¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un pedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de Paris Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say to them, me scoop me at the ram dance, man Ram it in a dance, all in a in a nation You never know, say to them, me scoop me at the broom shop I take my nail, I lay it down flat And I want cardboard box You say to them, me Yankee I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, you know, say to them, me scoop me at the glam I like you, boom, boom, girl Take the man, say to them, me scoop me Stab a girl down the lane I love you, boom, boom, girl girl I love you, boom, boom, girl Gracias.